hola mi querida comunidad verde qué gusto qué placer qué alegría poder encontrarnos a través de este canal nuevamente les cuento que en esta ocasión no hay introducción porque fue una semana muy intensa de trabajo en bogotá este vídeo resulta realmente muy especial porque es todo el trabajo que hice en compañía de mi prima paola la que han visto en esas transmisiones de seres de gea donde tocamos temas muy interesantes sobre las plantas cristales y sobre la magia verde y bueno como podrán ver estoy en un octavo piso donde es muy complicado tener plantas aparte el clima de bogotá es muy diferente al que estoy acostumbrado así que trabajar con plantas en un clima diferente y en un apartamento para mí fue todo un reto y por supuesto yo no me podía quedar con toda esta experiencia y conocimiento sólo para mí debía compartírselos por este medio la verdad es que llegué un jueves al mediodía y ya en la tarde estábamos caminando por la ciudad de bogotá para conseguir nuevas plantas para el apartamento y obviamente para mi colección personal y además en el viaje traje unas plantas de mi colección como es este filo dentro pink princess traje algunos helechos algunas pinitas en fin una que otra cosita para traer ese calorcito de hogar acá a la ciudad de bogotá y bueno qué te parece si te pones cómoda te pones cómodo y me acompañas en esta experiencia plantil bueno son las seis y media de la tarde y tengo por aquí una visita muy especial les voy a revelar a la persona que me ha venido acompañando desde ayer y que me tiene exhausta hola hola mi querida comunidad verde cómo están bueno qué viniste a hacer para acá mientras que yo apago la tetera bueno me di una escapadita de barranquilla quise venir a cabo votada a hacer obviamente cositas con plantas cositas con todo este tema de la magia verde y vi como súper oportuno aprovechar estos días para aplicar muchas de las cositas que hemos estado hablando en nuestro espacio querido que se llama seres de gea traje algunas plantas que entre esas hay una muy especial porque es un helecho de la abuela en el hecho que nos ha acompañado creo que si yo tengo desde el uso de razón creo que tú también no total necesita que nos ha acompañado yo creo que la mayor parte de nuestras vidas y es una planta que que siempre nos evoca a nuestra abuela materna si yo tengo 41 y la estoy viendo no sé desde cuándo es una planta que ha venido dando hijos de verdad hace por lo menos yo creo que 30 o más años esto esto si esto está grande no se alcanzan a imaginar porque esto es un pedacito así de todo lo que había en ese hecho sebas vino obviamente a hacer también correrías aquí en bogotá desde ayer estamos caminando como locos visitando viveros muy seguramente él va a montar en su canal de youtube todos los recorridos que estamos haciendo y ayer visitamos tres viveros urbanos muy urbanos que están muy cerca aquí a mi casa hoy estuvimos visitando el jardín botánico debo confesar que tengo alrededor de 20 años de estar viviendo en bogotá y no había tenido la oportunidad de ir y hoy me quedé realmente sorprendida quedé exhausta porque la caminada es infinita pero pero sin lugar a dudas es un paseo que vale todo el esfuerzo y el cansancio porque la cantidad de plantas que allí se ven y los tamaños además son unas hojas espectaculares que nada más es ponerle la mano encima y recordarle a uno lo pequeñito que es en este planeta muy lindo muy 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 lindo esta ha sido como la oportunidad bonita para para aplicar como dice se va todo lo que hemos venido contándoles y uno de los proyectos que tenemos acá también es organizar un poco mis plantas que mi balcón que que bueno no es tan fácil como les he contado en otras cápsulas que que el balcón tiene como 30 pizzas térmicos en uno solo y la idea es acomodar como las plantitas depende de sus necesidades vamos a ver que nos encontramos mañana en la plaza de acuerdo también a lo que veamos aquí les mostraremos el resultado muy chévere de esto es que uno de los temas que nosotros estuvimos tocando fue precisamente como esos retos que tiene uno en la ciudad para poder conectar con la tierra llevamos dos un día un día prácticamente si lo contamos de taller hasta hoy un día entero no ha sido mucho tiempo pero nos hemos podido encontrar durante todo nuestro camino muchas cosas que de las que hemos venido hablando por ejemplo hoy en el jardín botánico fue maravilloso de que íbamos a movernos hacia otro lugar y de repente llega una tribu literal una tribu y nos comienzan a hablar un montón de cosas hermosas y de conectar con la tierra al pie de una cascada haciendo este 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 rezo y este tributo también a la madre tierra el tiempo es corto vamos a ver que alcanzamos a realizar a desarrollar de todas las ideas que tenemos porque tenemos más ideas que tiempo y con toda seguridad les vamos a estar mostrando y compartiendo escucha cómo te va haciendo jardinería en en este centro urbano cuéntanos que es diferente yo puedo hacer el reguero que te sientes limitado reprimido qué tal qué tal la diferencia de como son condiciones diferentes de clima no no sé muy bien cómo mezclar los ingredientes por así decirlo entonces si es como una experiencia nueva la que estoy viviendo los insumos bueno yo les muestro estamos en la sala de de mi casa y obviamente este es un apartamento y no hay tanto espacio como en el patio en barranquilla por aquí hay estas poncheras para uno medio tratar de hacer su reguero sí y de poder mezclar las cosas por aquí hay de entre abonitos materas tierras aquí está se va haciendo lo que él dice cocinar cocinar tierra no que la primera vez que me lo me lo dijo como en como así pero estamos rescatando una tierra que tenía almacenada almacenada y que le estás echando se va estoy utilizando el producto de fuerza que se llama acondicionador de suelos no es por hacerle propaganda no no hay no está pagando pero es muy buena la verdad es muy bueno para aligerar comenzando por aligerar esto es pura turba a ver me voy a acercar que es la turba la turba es concha de coco molido y tiene pedacitos de perlita que la perlita es una piedra volcánica es súper ligera y porosas entonces son ingredientes que ayudan al enraizamiento enriquecimiento de suelo y además un drenaje espectacular así que no vamos a tener plantas encharcadas bueno esto es lo que a las casi 8 de la noche estamos por aquí tratando de organizar ¿alguna otra cosita se va? no quiero mi patio quiero mi patio también pues no hemos tenido la oportunidad hasta este punto de ir a la plaza si a ver que podemos conseguir allá entonces estamos trabajando con lo que tenemos aquí en casa sí pero no sé también qué elementos para el sustrato puedo encontrar en este clima bueno con toda seguridad en la plaza hay mucha variedad de de cosas tanto de plantas como de sustratos y hasta de las mismas tierras ¿no? mañana vamos a ver con qué sorpresas nos encontramos que podamos utilizar también eficientemente para recuperar esta tierra que llevaba realmente como un año estancada entonces estamos dándole ahí como un choque de vida con las demás cositas que hay para reanimarlas bueno se va hay algo que yo utilizo en mis plantas como son de muchas raíces y de humedad yo utilizo el licopor ah sí el licopor sé que es una marca no sé el nombre del material como tal pero es esto que traen todos los electrodomésticos que uno compra o las mesas de algunos muebles de la casa y pues en pedacitos ayuda mucho a retener agua y la que las raíces se desarrollen incluso metiéndose por dentro del licopor del licopor entonces lo traigo aquí traigo el tema porque creo que esta tierra al estar tan suelta y como vamos a utilizar para el hecho de la abuela este este capacho que también es de fibra de coco creo voy a hacer la prueba creo que se va a salir un poco vamos a ver miren ay no le puedes quitar las las rejitas ah sí es cierto miren que si se logra salir sí 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 dale dale muévelo 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 sí ahí se notó claro entonces vamos a ver si solucionamos este problemita con un poquito de licopor abajo que pues no le va a hacer nada de daño va a favorecer también al enraizamiento le va a venir bien creo listo bueno despídete pues chao